Y acá está Grisú, ¿se acuerdan del boliche Grisú? Yo no me acordaba para nada, primero que esté solo acá en esta parte Segundo que tenga esta estructura por fuera así de esta forma Salvo que lo hayan cambiado, no sé si se acordarán ustedes ¿Cómo están gente? ¿Cómo andan? Arrancamos un nuevo capítulo del canal Un nuevo capítulo de Cultura y Circo Y estamos en este momento en la ciudad de San Carlos de Bariloche Provincia de Río Negro, República Argentina Un lugar impresionante para venir a conocer El centro cívico se lo puede disfrutar y ver de una forma espectacular Y vamos a ir también hacia el otro lado de allá Donde la imagen es, a ver si se puede ver un poquito Miren lo que dice sol al fondo Las montañas ya con el pico bastante nevado, el lago Así que gente, bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Bienvenidos a la ciudad de San Carlos de Bariloche Dale, que arrancamos Miren la locura de imagen que tenemos acá Desde el mismísimo Nahuel Huapi con las montañas a detrás Y viniendo nada más y nada menos que desde el centro cívico Que está a sumamente unos pasos acá arriba O sea, absolutamente nada Tienen esta vista increíble Por eso les digo que caminen el centro de Bariloche Lo que tiene muchísimo, muchísimo para ver Por ejemplo, desde acá De este lugar, prácticamente en la mitad Exactamente en la mitad ahí del Nahuel Huapi Está la línea imaginaria que divide A la provincia de Río Negro con la provincia de Neuquén O sea, de aquel lado nos encontramos con las ciudades Como por ejemplo de Villa Langostura O como de Huemul, Puerto Manzano San Martín de los Andes Todas esas ciudades están del otro lado Que es ya la provincia de Neuquén La línea imaginaria corre por el lago Nahuel Huapi Y del otro lado ya es Neuquén Así que datos curiosos para que tengan en cuenta Y vamos a seguir hablando un poquito más De esta ciudad increíble Para empezar a hablar un poquito de Bariloche Hay que arrancar pensando por qué se llama Bariloche Y a qué se le atribuye el nombre La palabra Bariloche viene de la palabra Buriloche Con V corta y U Y fue una palabra mapuche Que se la pusieron los mapuches del lado chileno A los que vivían de este lado Porque significa la gente que vive del otro lado de la montaña Ese es el significado que tiene Entonces, por esa razón Bariloche se llama de esa forma Bueno, algunos datos curiosos también para tener en cuenta Mientras tengo esta imagen espectacular de fondo Que es hermosa Por ejemplo, acá en Bariloche se creó En su momento satélites Que en este momento están girando en el espacio A través del INVAP Fue un lugar de construcción de satélites Muy importante acá en la ciudad de Bariloche Y otro dato más Se hizo la barra más larga del mundo de chocolate Con alrededor de 150 kilos de chocolate Que se construyó en su momento ¡Qué rico! En el año 2022 O sea, ahora, en este mismo año Se hizo la barra más grande de chocolate Acá en Bariloche ¿Tú sabes dónde llevamos la barra o no? No, no, no hay No sé dónde está la barra de Bariloche Lo voy a averiguar Lo voy a averiguar Es una curiosidad Se hizo acá con gente de chocolateras de acá de Bariloche Que mezclaron chocolate blanco, chocolate negro Y otro 150 kilos de chocolate Y salió la barra de chocolate más grande del mundo ¡Qué rico! Se hizo acá en Bariloche Bueno, obviamente el famoso cartel de Bariloche Que está acá sobre el Nahuel Huapi Sí o sí tienen que venir a ver La imagen es impresionante Miren, ahí está toda la gente sacándose fotos desde acá Y tiene la imagen del lago Y de las montañas al final Con los picos nevados Que me parece una locura La combinación de paisaje Con la ciudad en esta parte Es increíble La verdad que nada que envidiar Con ninguna otra ciudad del mundo Si no todo lo contrario, creo Es las otras ciudades Le tienen que envidiar acá a Bariloche Las imágenes impresionantes Que uno pueda disfrutar Acá ya llegué en contra del lago Nahuel Huapi Miren, el agua es bastante cristalina acá en contra Impresionante Se ven las piedras ahí abajo Y miren allá al final Todo el paisaje con las montañas ¡Wow! ¡Qué locura! Y después la combinación de montañas Con la ciudad Que va creciendo Y se va construyendo todo alrededor Con un parque que hay acá Para venir a dar una vuelta Y para disfrutar de la vista Como les digo Hacia allá, hacia todo el lugar Y también del cartel de Bariloche Que está acá de este lado Algo para aportar también Otra curiosidad Aparentemente En este lago Nahuel Huapi Existe el Nahuelito Una figura Que incluso se habla de que existía Hablaban de ella Antes de la fundación de la ciudad O sea Una leyenda que existió Durante muchísimos años Que sigue existiendo Y que atrae a los turistas A ver si lo encuentran A ver si alguien lo puede ver Al Nahuelito Como una criatura prehistórica Que tendría que estar Dando vuelta acá por este lado Por el mismísimo Lago Nahuel Huapi Y tendría que estar dando vueltas Por acá El Nahuelito Algo que le sirvió mucho El turismo Porque mucha gente viene Incluso por eso Con la idea de recorrer Acá el lago Y encontrarse Con el famoso Nahuelito Otro dato curioso más Es que por Bariloche Habrían pasado Muchos nazis En su momento Aparentemente Incluso dicen que Hitler Habría estado por estos lugares De que no se habría suicidado En el búnker Esa historia viene Bueno De la época Cuando se finalizó La segunda guerra mundial Y que muchos alemanes Muchos nazis Vinieron hacia la Argentina Refugiándose acá Hasta el día de su muerte Inclusive El mismo Adolf Hitler Un dato curioso más Para agregar De acá de Bariloche Y es que no tiene Tormentas eléctricas O al menos Suceden muy pocas veces Durante años Que van pasando No hay tormentas eléctricas Así que si le tienen miedo A ese tipo de tormentas Acá Bariloche Con esta imagen Hermosísima Es un lugar excelente Para venir a disfrutar Y saber que no va a haber Tormentas eléctricas Así que otro gatito Más curioso De esta ciudad Increíble Para venir a visitar Recorrer acá en el sur De la República Argentina Wow Esto me parece fascinante Estas playitas de piedra Que se arman acá Sobre la costa De Bariloche Miren La imagen es hermosa Allá toda la ciudad Y la gente puede venir Acá al solcito Con los perritos Con la familia Con los hijos Con quien sea A disfrutar de un pequeño parquecito De la playa De piedras redondas Grandes Es algo muy particular En el sur Que haya playas así De piedra Y miren lo transparente Del agua Es increíble El agua es sumamente transparente Ingresando incluso Muy adentro Hacia el lago Recién después va saliendo Con esa imagen increíble Pero me llama mucho la atención Este tipo de playitas Es un dato característico Más y curioso De Bariloche Del sur en general Pero miren Esto es hermoso Esto es una locura De paisaje Mira A disfrutar De una playita así Con toda esa imagen Con el Nahuel Huapi Y al final encima Los picos nevados No, es hermoso Es una de las ciudades Creo más lindas De la Argentina Sin lugar a dudas Para venir a recorrer Y disfrutar Una curiosidad más Para tener en cuenta La ciudad de San Carlos De Bariloche Está ubicada Dentro del parque nacional Nahuel Huapi Que este parque nacional Conforma las siete maravillas Naturales de la Argentina Por lo tanto Algo más interesante Para conocer Y para saber De San Carlos De Bariloche Está ubicado Dentro del mismísimo Parque nacional Nahuel Huapi Y un ratito Para agregarle Si vienen Y quieren recorrer Todo el transporte público Es una buena opción Sacan la tarjeta Sube Y la cargan Y acá sirve Y funciona Para ir hacia todos los lugares Por un precio Por un precio muy bajo Que está muy bueno eso Y si no pueden hablar Con la guía May Que le puede comentar También Eso estaba por decir Hace mucho calor Está pegando el sol De una manera hermosa Pero el día está espectacular Y está haciendo calor Algo más para agregar Por ejemplo Nosotros vinimos Desde el aeropuerto En taxi Y nos salió Dos mil pesos A trescientos El dólar Pagamos básicamente Unos seis dólares Para venir desde el aeropuerto Siete aproximadamente Pero es un viaje muy largo Son veinte Veinticinco minutos En auto El aeropuerto Para que lo tengan en cuenta Está bien retirado De acá de la ciudad Tenemos que tener en cuenta Que estamos en temporada baja Quizás si viene en julio Diciembre, enero Que es en temporada alta También es un poco más Quizás también saca más caro Exactamente Una muy buena impresión Que me estoy llevando De Bariloche Que me encanta Y que es de turismo internacional Como que la gente Está muy bien preparada Para eso Es que cada vez Que uno quiere cruzar Una calle Una avenida Una peatonal Autos, motos Camiones El que sea Se frenan Y enseguida Te hacen señas Para que pase eso O sea Le dan mucha prioridad Al peatón Y uno que anda siempre De a pie Recorriendo los lugares Las calles Y chocándose con cosas increíbles Que siempre los recomiendo De a pie El que anda de a pie Se encuentra con cosas hermosas Si vos salís a caminar A las ciudades Te sorprende A veces hay algo Que no tenías planeado Lo terminás disfrutando un montón Así que Ténganlo en cuenta Caminen tranquila A la ciudad De a pie Porque la van a pasar genial Y los van a respetar un montón Que eso me parece espectacular Aplausos para La gente de Bariloche Estamos pasando abajo Del famoso arco Del centro cívico Que da al centro después Y por el medio de la calle Nos están a punto de chocar Estamos correndo un poco Ahí está Gracias Pero venimos desde allá A ver nosotros Y está bueno Venirse para este lado Porque acá empiezan a aparecer Por ejemplo Heladerías Cafeterías Lugares para comer Hotelcitos Lugares para comprar Todo tipo de artesanías Es básicamente Es básicamente el centro De Bariloche Donde viene toda la gente A caminar A dar vueltas Y a disfrutar absolutamente De todas las cosas Que hay para comprar Y ahí está La parte del centro cívico Donde venimos nosotros Que aquí al lado está el lago Y la montaña Acá tienen miles de opciones Para comer Para tomar Para disfrutar Y para comprar Hay muchas opciones De comida De restaurantes De bares Lo pueden ir mirando Y eligiendo Que es lo que le parece mejor Pueden pasar desde lugares Con comida casera Típicas Sin ningún tipo De inconveniente Con las opciones Pero también se pueden elegir Las famosas franquicias De comida rápida Que tienen Bueno Un costo obviamente menor Obviamente La comida va a ser diferente Pero también es una Una buena opción Desde acá Para tener en cuenta Para la gente que viene Con diferentes presupuestos Y además Algo que me encanta Y que me gusta Es que mantienen Toda la estructura La arquitectura De cada negocio Ya sea de un negocio De franquicias Ya sea de un negocio nuevo Ponen los techitos A dos aguas Obviamente por la nieve Pero también para darles El toque diferente A Bariloche Que lo hace distinto Que todas las casitas Los negocios Los puestos Sean todos con ese techito Dos aguas Que lo caracteriza Y le da un toquecito Hermoso a la ciudad Así que bueno Disfrutar acá Bariloche Ya no me alcanzan Las palabras para describirlo Es hermoso Cada día más lindo La última vez que vine Creo que fue Para mi viaje de estudio O sea hace muchísimos años atrás Y Bariloche se ve Que creció un montón El turismo internacional Es muchísimo Y recorrerlo Y disfrutarlo Es una buena opción Si vienen a Argentina Venir para Bariloche No pueden perdérselo Bueno obviamente Otro dato particular Y que no se pueden Dejar de perder Es el detrás mío Dice por ejemplo Rapa Nui De este lado por ejemplo Tenemos a Mamushka La fábrica de helados La fábrica de chocolates Son un clásico acá De Bariloche Y obviamente tienen que Venir a visitarla Además también De todas las tiendas De turismo Que uno va viendo Y también Todos los lugares Que hay para comprar Ropas típicas Y acá también Para hacer montaña Por lo tanto La ciudad tiene Afortunadamente todo Para ofrecerles Vengan a Bariloche Disfruten Bariloche Es impresionante Estamos en Rapa Nui Ahora miren lo inmenso Que es el lugar Para comprar helados Para comprar chocolate Para comprar incluso comida Está unido con este lugar Acá también De este lado Y lo más interesante Es que adentro Hay una pista De patinaje Sobre hielo Miren lo que es esto La dimensión de la pista Es gigante Es gigante Está muy buena Acá en medio Del centro cívico Adentro De la Venta de helados Y chocolate De Rapa Nui O sea Ustedes pueden comprarse algo Para comer acá Y desde acá Pueden ver a la gente Patinar O pueden entrar Ustedes a patinar Y después comprarse Un heladito Un chocolate O algo La verdad que impresionante Bariloche Increíble Y bueno Ya que estamos en Rapa Nui No podíamos no pedirnos Un helado De La gradería esta Más famosa Quizá De Bariloche Este lado sale 550 pesos O sea Casi No sé Unos 2 dólares Por ejemplo Y algo Y después también Del helado mediano Pero es gigante Miren el tamaño Que tiene Y este tiene Un gusto De maracuyá Con kiwi Pero este Que me llama la atención Que es el de abajo Que tiene un helado Un nombre muy raro Que lo tengo que leer Para acordarnos Que se llama Patagonia mía Y es de un fruto De acá Por eso lo pedí Para probarlo Que es Sorbete de calafate Silvestre De la estepa Nombre rarísimo No sé ¿Por qué se llama así? Claro Para probar Entonces yo No me quería ir De Bariloche Sin probar El sorbete De calafate Silvestre De la estepa Acá lo tengo Así que Algo más Para probar Acá en Bariloche Sorbete De la estepa Impresionante Ahora estoy en una parte Que creo que es La nostalgia misma De todos los que vinimos A Bariloche Y que estos lugares Sigan estando De esta manera Creo que se van a dar cuenta De lo que les digo Miren Lo que hay acá A mi espalda Tres de los boliches Más reconocidos Que existen En Bariloche Que toda la vida Los estudiantes Vinieron hacia acá Siguen viniendo Siguen disfrutando Y viajando Rocket allá Genux al medio Y Cerebro Del otro lado Los tres boliches acá Al frente De esta vista espectacular Lo que no me acordaba yo Era que estos tres Están juntos Ya no hay más boliches ¿Cómo que ya no hay más boliches? Todo es concesionaria De auto Casi me da un infarto ¿Cuál? Pero hay tres Genux Ya no existe más No, ahora es concesionaria De auto ¿Y Cerebro? ¿Y Rocket? No me dijo Un señor me salió De la camioneta De Cirnes Casi me muerdo O sea que desapareció Tenemos una novedad Desapareció Genux Entonces no existe más Aparentemente Los otros creo que Siguen existiendo Claro, yo no entiendo Como entran los autos Por ahí No, bueno Quizás lo están armando Lo están preparando Pero bueno Estar acá Es como estar en la historia De los boliches de Bariloche Porque están sobre el mismo lago En Agüehuapi Y están los tres juntos Yo no me acordaba Que estaban estos tres juntos Y el otro es Bypass Hermoso Recuerdo acá En la ciudad de San Carlos De Bariloche Los jóvenes No deben venir más a Genux Los jóvenes No sabéis Ustedes no entienden Y bueno Nosotros venimos desde allá Donde estábamos viendo Los boliches de recién Y acá está Grisú ¿Se acuerdan del boliche Grisú? Yo no me acordaba para nada Primero que esté solo Acá en esta parte Segundo que tenga Esta estructura por fuera Así de esta forma Salvo que lo hayan cambiado No sé si se acordarán ustedes Pero adentro El boliche tiene toda Caverna Es todo como si fuese Cuevas y demás Y cosas así De un lado para el otro Cartelito sumamente chiquito Que dice Grisú ahí Y después toda esta estructura De un color uniforme Acá sobre la mismísima calle Que lo lleva uno A circuito chico Y a todos los lugares Naturales De acá de Bariloche Pero Grisú Está también ubicado acá La verdad que increíble Y bueno Acá en pleno centro También ya más retirado Del lado del lago Aunque está ahí en la esquina El lago ahí nomás Pero en otro sector Está Bypass El famoso Bypass Con toda esa estructura Como estilo griega O algo así Pero está en la misma vereda Que la calle que te lleva A la parte del centro Acá de la ciudad de Bariloche Lo que no recordaba yo Era que era tan chiquita La estructura para entrar Para mí era gigante Era inmenso Pero es simplemente Un portón Donde bueno Ahí adentro Se usaba toda la magia De alguna forma Y al lado Hay un lugar de ventas De merchandising Ahí absolutamente de todo De los boliches Que antes nos decían Que supuestamente Genux Era una concesionaria de auto Pero yo no vi nada de eso Y acá lo siguen promocionando Los boliches Así que me parece Que el señor que contó eso Lo tiene engañado Le dicen que es una concesionaria de auto Y la señora está haciendo el boliche Para que cree que es una concesionaria Bueno acá tenemos una imagen De todo Bariloche Con el lago Nahuel Guapi Las montañas nevadas Al final La verdad que impresionante Es el piso 10 De un hostel Que está acá ubicado Pero miren la vista Increíble Que tenemos desde acá Nosotros vamos a estar alojados Acá unos días Y no quería desaprovechar La oportunidad de mostrar La imagen desde acá arriba Lo espectacular que se ve Todo lo increíble Que está Bariloche Y la imagen impresionante Que tenemos desde acá Esa es la playita Donde estábamos recién caminando De piedritas Donde la gente va Se pone a tomar mates Y demás El centro cívico De acá al lado Y bueno Para este lado Toda la ciudad Y desde acá para allá Donde se va uno A circuito chico Y a conocer todos los cerros Como el catedral Como el campanario Como el otto Como absolutamente Todos los lugares Para conocer de acá De Bariloche Pero esta imagen Es impresionante Y así gente Desde un café Muy particular Me llamó la atención Porque dice Que es el primer café De acá de Bariloche El café más antiguo Es de A ver De donde dice Es el café más antiguo Del 1 de enero De 1966 Aparentemente Esa fue la fecha Que se vieron El primer café Desde mi mismo lugar Le vamos dando Fin a este recorrido Por la ciudad De San Carlos De Bariloche Una ciudad Espectacular Increíble Para venir a visitar Como le digo Siempre Leas mucho Puedes llevarlos A lugares increíbles Así como La ciudad De San Carlos De Bariloche Suscríbanse al canal Activen la campanita Y te siguen Todas las historias De todo lo que vamos subiendo De todo lo que vamos recorriendo Y conociendo Pónganle me gusta Comenten absolutamente Lo que quieran Y nos estamos viendo En la próxima Chao Buenas vibras De todo lo que vamos